¿Qué tal? Buenos días a todos. Aquí estamos arrancando raíces de árboles viejos. Luego dejaremos unos meses descansar el campo. Esparciremos estiércol. Y en unos meses estaremos plantando nuevos árboles en el Krauss Farming. ¡Suscríbete al canal! Estos árboles tenían más de 35 años y los cortamos hace como 3 o 4 años. Pero aún así las raíces seguían muy fuertes. ¡Que paséis buen día!